Bueno, lo decíamos uno de los títulos del día, agravaron la situación procesal del médico trucho del COE Ignacio Martín, ahora está imputado por homicidio, Marina. Así es Pablo, bueno, hay que recordar que tiene más acusaciones por usurpación de título y defraudación, pero la novedad del día tiene que ver con que la justicia ha complicado aún más su situación legal, la del médico trucho, al conocerse que se amplió su imputación y ahora también está acusado como presunto autor de homicidio simple, bueno, esta causa que se investiga aquí en Río Cuarto. Esta acusación tiene que ver con la muerte de una persona a la que Martín había atendido y que, bueno, a partir de su conducta habría fallecido. Se presume que... El caso de Nico, ahí lo estamos viendo. Un jovencito que tenía problemas para respirar, su cuadro se iba grabando, lo llamaron y vino este médico y no podía hacer nada porque no sabía qué hacer, no era médico. Entonces él les dice, bueno, llaman a la ambulancia, cuando llega a la ambulancia el joven había muerto. Obviamente la angustia de la familia es saber si hubiera habido realmente un médico que le atendiera si se hubiera salvado. Claro, Nico tenía 29 años y murió en su casa. Según la familia, el año pasado, en noviembre, el joven sufrió una descompensación y como estaba aislado por ser contacto estrecho, le enviaron a Martín como médico del COE. El resto de la historia, lamentablemente, ya la conocemos. Bueno, y a partir de esto es que se agrava la imputación contra Ignacio Martín. Sí, Nico, un pibe queridísimo, artista. Hace poco tiempo se realizó una pintada, un mural en su recuerdo, realmente una persona maravillosa. Muy querido por sus alumnos también y, bueno, por supuesto, todo el dolor de la familia en estos días.